Ay, 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 que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, que me roba el alma, ay, 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 me roba el alma, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, si estoy a tu lado, soy como un chiquillo, te miro y te miro, no puedo marchar, y es que me has clavado con esos ojitos, que me están dejando sin libertad, y ahora me pregunto, si hay otro motivo, para que aunque quiera, no pueda marchar, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, que me roba el alma, ay, 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 me roba el alma, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, esto que me pasa será por castigo, de haber presumido de no ir al altar, de haber esperado, de haber esperado, de haber esperado, dejando en olvido, promesas que fueron, mentiras sin más, y por eso ahora, se queda prendido, de tu falda el viento de mi libertad, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, ay, 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 ¡Suscríbete al canal!